Buen día compañeros, seguimos con trajos del monoparto. Bueno compañeros, en este momento vamos a demostrarle a todos los compañeros que la bombona que se arregló de la cabina Mako, de esta volqueta Mako, hace que como mes y medio que la reparamos y todo ya sigue funcionando. Entonces en este momento el compañero está prendiendo la volqueta, ya prendió la volqueta y vamos a dirigirnos a donde está la bombona para que se den de cuenta que todavía sigue trabajando después de la reparación compañeros. Entonces todas las cosas tienen solución compañeros, medio de la muerte. Vamos a ver compañeros que suda la bombona. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno compañeros, ustedes pueden ver ahí donde se ve la silicona, se ve todo. La bombona reparada compañeros, vean. ¡Suscríbete! 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 Y ahí está la reparación compañeros. Ya más o menos un mes y medio que reparamos la bombona y sigue trabajando compañeros. Entonces como les digo, todo tiene solución en esta vía, menos la muerte. ¡Feliz día compañeros! Es corriente o mi? Asi broker, precursor, auspano, mi compañero toeswares, pausa, de la papel, Si es toi la muñeca, me he intentado hacer ti mismoches, digo, ponerle este chorar unas saltas, de la vieja. Un poquito una especie de ropa llana.